Pero mira quien llego, cielo serrano, contigo Crézalo un poco, compréndelo, como el árbol ya se enoja, así está mi corazón Pero no vuelvas, no, no, ya no, estoy aprendiendo a sanarme, a mejorar mi vida amor Porque te has ido, ya se entiendo, ahora te vas, ya se lo entiendo Porque te has ido, ya se entiendo, ahora te vas, ya se lo entiendo Cielo serrano Por mis recuerdos, no son por vos, tan solo quedan las secuelas de aquel amor Hoy ya no sufro, no, por lo que fue, hoy aquí vivo en mi presente y así me quedaré Porque te has ido, ya se entiendo, ahora te vas, ya se lo entiendo Porque te has ido, ya se entiendo, ahora te vas, ya se lo entiendo Porque te has ido, ya se entiendo, ahora te vas, ya se lo entiendo Porque te has ido, porque te has ido, ya se entiendo, ahora te vas, ya se lo entiendo Oh no, 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 es que... No, 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 no